les voy a mostrar la mesa que voy a preparar para este 31 para despedir el año voy a usar varias cosas desechables aunque no lo parecen pero si lo son porque así nos evitamos gran parte del pregado y viste en este fin de semana de despedir el año les voy a mostrar cómo voy a montar la mesa es bastante trabajada tiene diseños así como de mosaicos entonces no voy a usar mantel para que la mezcla se muestra miren el plato base es un plato con las bases bastante sencillo de plástico dorado porque nos vamos a ir con los colores dorado y negro y este es el plato es un plato desechable pero se ve bastante bien y es el que vamos a utilizar aquí estos son los cubiertos en negro y dorado hacer el juego de la mesa entonces así vamos por aquí las servilletas esta vez las hice como un nudito es súper fácil súper sencillo para como darle un toquecito diferente ahora le voy a poner un detallito de un lacito con una bolita dorada van a ver el detallito es una cintita normal está la cogí un poquito crema con unas bolitas de navidad las mesas de 31 yo las montó un poquito más creativas un poquito más divertidas y por eso le hice así el nudito con un detallito dorado estas son las copas miren qué bellas son así como en este tipo de vidrio tallado en tonos azules está por igual que le dan un toque bastante creativo y me gusta la mezcla de texturas la mesa viene así en tonos como glam dorado negro gris y azul y les muestro lo que hice con el centro es una mesa rectangular larga entonces así mismo estoy colocando todos los elementos del centro cuidando que no obstruyan la visión entre un comensal y otro este es lo más alto que tengo así nos podemos ver todos en la mesa yo como ven desarme parte de mi arbolito para utilizar algunos elementos así que lo pueden hacer feliz sin miedo estas son algunas cositas que tenía en casa y estas bolas son de mi arbolito y las las flores que son hortensias que tienen un brillito rojo también adentro lo que hice fue son flores permanentes les puse unas lucecitas para darle un poquito así como de brillito glam y estos candelabros que los voy a encender ya en la noche a la hora de la cena aquí está lo que hice con el centro de la mesa combine follaje de pino que me quedaba todavía natural con estos cadillitos y estas hojas que tienen brillo para darle así el brillito miren que todavía no tengo toda la mano para para así combinar elementos naturales y artificiales del arbolito que perfectamente pueden venir a la mesa aquí estoy con mi mesa ya terminada les voy a poner fotitos y eso pero lo importante es que no se limiten nosotros aquí preferimos ser un poquito más prácticos y usamos platos desechables igual se puede poner una mesa hermosa y muchos de los elementos son artificiales que también los podemos cargar los podemos llevar y son prácticos también lo importante es que sus mesas bonitas la disfruten disfruten cuando las monten disfruten cuando las usen con su familia y despedir el año en familia pues de por sí es una bendición entonces no vamos a mortificarnos para tener las cosas bonitas si tienen desechables pues usen desechables si tienen la vajilla de la abuela pues usen la vajilla de la abuela lo importante es que disfrutemos nuestras cositas bonitas y que mejor que con la familia a mí me encanta ponerlo bonito para la familia y espero que ustedes también gracias 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 por ver el video.